Continuamos revisando información en sus 25 años de la Federación de Empresarios Privados de La Paz. Asegura que la mayor cantidad de empresas en este departamento son unipersonales y microempresas. Existe un cúmulo importante de emprendedores. La mayor cantidad de empresas que se abren en el departamento de La Paz son empresas pequeñas, unipersonales, familiares. Y pequeños emprendimientos porque lo que menos se le puede quitar al ser humano es el ser emprendedor. El aporte al PIB es un aporte importante de un poco más allá del 5%, ¿no es cierto? Este último año, el año 2017, porque hemos tenido una mejora en las exportaciones de oro fundamentalmente. Tenemos una cantidad muy importante de empresas en el departamento de La Paz. Más de 60 mil empresas están inscritas en fundaempresa, ¿no? Pero de las cuales la mayoría son pequeños emprendimientos. Las empresas... ...empresas grandes, las empresas medianas... ...en... ...en...